de acuerdo de fecha 11 de agosto de 2011. Segundo, túrnese al Poder Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores en términos de la fracción décima del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como de los artículos 18 fracciones, primera, segunda y tercera, 35, 40, 41, 52 y demás relativos de la ley de migración, determine lo procedente. Tercero, comuníquese al Honorable Congreso del Estado de Chiapas el contenido del presente dictamen para los efectos legales correspondientes. Es todo, señor Presidente. En consecuencia, está en la discusión. Para hablar en contra del dictamen sobre eliminación del requisito de la visa se concede el uso de la palabra al senador Zoe Robledo Aburto. Con su venia, senador Presidente, sin duda es un avance importantísimo y expreso mi posición a favor del primer acuerdo de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur que tiene que ver con la petición al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a revisar las reglas del Subsemún. Sin embargo, quiero hacer uso de la tribuna respecto al dictamen de la misma comisión a la propuesta del Congreso de Chiapas sobre la eliminación del requisito de visa para el ingreso de nuestros hermanos centroamericanos a México por varias razones. En primer término, porque responde a una proposición del Congreso Local del Estado que represento del Congreso Local de Chiapas y en segundo lugar, porque dicha proposición data del año 2011 fecha en la que el de la voz formaba parte de ese Congreso chiapaneco y además tenía la enorme responsabilidad de presidirlo. Por lo tanto, no sólo conozco el contenido de esta propuesta sino que en su momento la suscribí y fui un activo promotor de la misma. Por ello, no puedo estar de acuerdo en la respuesta que la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur pretende dar a este llamamiento de las y los legisladores chiapanecos. Desde Chiapas se hizo una propuesta que, basada en un principio de reciprocidad y mutuo respeto, pone en el centro del debate el valor de la libertad. Eliminar el requisito de la visa para que nuestros hermanos centroamericanos puedan transitar por México de la misma forma en que los mexicanos podremos hacerlo en los países de Centroamérica. Chiapas es un estado de encuentro con Centroamérica y es un estado que conoce muy bien porque lo vive todos los días y porque padecemos también toda la crudeza del fenómeno migratorio. Muchas veces se ha dicho que la frontera entre Chiapas y Guatemala es como una puerta con muchos cerrojos, muchos candados, muchos seguros pero es una puerta que a sus lados no tiene paredes. Y la mejor forma de demostrar lo anterior es que hoy en esta frontera a Chiapas con Guatemala existen nueve pasos legales, nueve pasos migratorios y casi mil pasos ilegales, tanto peatonales como pavimentados. El Congreso de Chiapas en su momento hizo esa propuesta con una visión y un espíritu humanista, recíproco y de vanguardia para reconocer a quienes antes que migrantes son personas con derechos en busca de un mejor nivel de vida para ellos y para sus familias. En ningún momento se ha planteado crear una frontera sin control sino de instaurar mecanismos sencillos, mecanismos accesibles para nuestros hermanos de Centroamérica para que ellos puedan transitar de manera libre y segura por México. Al mismo tiempo que sus países garanticen que sus ciudadanos son personas de bien en búsqueda de oportunidades. El análisis de esta propuesta me parece que resulta necesario para las autoridades federales competentes. Esto creo que no queda duda. Pero el sentido que tuvo el legislador Chiapaneco de enviarlo al Senado fue siempre el que la representación popular encargada de evaluar la política exterior del país se pronunciara al respecto en este tema. Nunca se pensó que el Senado iba a actuar como una oficialía de partes sino que iba a hacer caso a su facultad en la opinión de la política exterior de nuestro país y emitiría una opinión al respecto. Con todo respeto, creo que la representación que tenemos como senadores de la República y la respuesta que esperaba el legislador Chiapaneco era que esta Cámara se pronunciara y lo hiciera de manera responsable ante un tema muy sensible un tema que tiene que ver con la vida cotidiana de millones de Chiapanecos y también de millones de hermanos centroamericanos que viven un drama humanitario de dimensiones insospechadas para muchos de los que están aquí hoy. Creo que vale la pena pues revisar este resolutivo porque con la eliminación de la visa para los hermanos de Centroamérica y con la instrumentación de mecanismos ágiles sencillos y eficientes Chiapas y el país van a ganar. Creo que hay que pensar con una mayor apertura este asunto porque México no puede alinearse con aquellos países que intentan penalizar a los migrantes y no podemos seguir en este Senado de la República seguir haciendo llamados a la protección de los derechos humanos de nuestros paisanos mexicanos en su cruz hacia Estados Unidos cuando decidimos hacer caso omiso y voltearle la espalda a nuestros hermanos centroamericanos. Por lo anterior, Presidente, es que solicito este Pleno se sustituya el resolutivo segundo del dictamen para que diga lo siguiente. Segundo, el Senado de la República en términos de la fracción primera del artículo 76 constitucional exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a través de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores para que en términos de las facultades previstas en la fracción 10 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como del artículo 18 fracciones segunda y tercera de la Ley de Migración y en atención a la pertinencia de argumentos del H. Congreso del Estado de Chiapas vertidos en su punto de acuerdo anteriormente señalado eliminen la visa para entrar a México a las naciones, a los nacionales de Centroamérica. Es cuanto, Senador Presidente.